¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy David Bosa y aquí comienza el top 10 de las mejores canciones grabadas aquí en la élite, producción masiva. En el lugar número 2 tenemos a Nicanoré desde Sagún también con su tema Vamos Pa' Casa. ¿Por qué andas sola y nadie te controla? Vámonos pa' casa y no copias de horas Atrévete a volar, baby, yeah, yeah, Nicanoré al Peligro X Así que pilla la captura, la perrea, la curralala Pa' que esa nena no tenga por qué coger Ya tú sabes que conmigo ya vienes Vámonos pa' casa, baby Así que pilla la captura, la perrea, la curralala Pa' que esa nena no tenga por qué coger Ya tú sabes que conmigo hoy te vienes Vámonos pa' casa, baby Vámonos pa' casa, que no hay amenaza Estoy sola y solamente quiero amanecer contigo Pase lo que pase, tú te vas conmigo Así que aprovechémonos el momento, baby Pepe, te quiero solamente para mí Te quiero solamente para mí Te quiero solamente para mí Aunque no sé cómo decírtelo Es que en verdad, baby, yeah, 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 yeah Mira, es que en verdad no sé Lo que a mí me pasa cuando yo te veo Quisiera comerte de la cabeza a los pies Me encanta tu cuerpo, tu olor, tus locuras Mira, es que en verdad no sé Lo que a mí me pasa cuando yo te veo Quisiera comerte de la cabeza a los pies Me encanta tu cuerpo, tu olor, tus locuras Baby, yeah, yo todavía no puedo creer, yeah, yeah De tenerte aquí y verte venir Con una mirada tan profunda Darte la oportunidad, no pierdas el tiempo Que a veces sí vale la pena hacerlo incorrecto Son tantos sentimientos, niña, los que nos delatan Así que sin mente, ven, vámonos pa' casa Oh, 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 oh No te imaginas lo que llevo esperando Oh, 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 yeah Con rozar mis labios por todo tu cuerpo Oh, 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 oh No te imaginas lo que llevo esperando Oh, 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 yeah Con rozar mis labios por todo tu cuerpo Así que pilla la captura, la perrea, la currala Pa' que esa nena no tenga cuando es co actors Tú sabes que conmigo es quien vienes Vamos pa' casa, bebé Así que pilla la captura, la perrea, la currala Pa' que esa nena no te empiegen Tú sabes que es conmigo y te vienes Como pa' casa, bebé Dicenme cánore, otra P DTSR, colina de rega de C Argentino como es, el horror se acabó Frendete el otro papi Directamente desde la elite De macronismar, traducción masiva Honor y gloria Dicenme cánore, otra P